Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal, les traigo como siempre información sobre el fútbol centroamericano hablaremos de Maratón que está trabajando para anunciar su último fichaje los jugadores esperan cerrar esta semana para el torneo a partir del 24 la liga de Honduras y la copa centroamericana siendo uno de ellos el experimentado delantero Juan Arangongo quien está cerca de llegar al club los verdes están definiendo detalles en sus últimas incorporaciones en especial con los extranjeros los cuales estaría fumándose en este mes de julio tomando en cuenta que muchos quedan libres después del 20 de junio entre ellos el atacante ecuatoriano que aún pertenece a las comunicaciones de Guatemala Arison Amaya, presidente de Maratón, dijo conocer en una entrevista al minuto 90 del RBC confirmó que está cerca de ser trasera de delantero ecuatoriano pero solamente está asegurando que cierre su vínculo con los crámen que firme para el contrato que ya se le envió con el tema de Juan nosotros le mandamos un precontrato para que lo analizara pues que todavía tiene un contrato de comunicaciones el 30 de junio no ha venido quitando esa parte prácticamente puede decir que está casi cerrado al entrar 35 años en una garantía de gol algo que demostró en sus dos etapas de comunicaciones dando dos títulos nacionales y una liga con Kakáf en lo que logró ser el balón y Bogotá de Oro por lo que se apuesta preferencia en el fútbol de Honduras el delantero ha defendido los colores de Blum de Bolivia River Plate de Paraguay, Chicago Fire de la Emeneces, Leones Negros de México Argentinos, United, Argentina, Barcelona, Liga de Quito y Nacional de Ecuador bueno hasta aquí ha sido el video de hoy espero que les guste suscribanse, detengan al campanita y hasta un próximo video